... ...territorio soplado, una joya subterránea... ...entre las muchas fortalezas turísticas que tiene Cantabria... ...hay dos que sobresalen por razones de muchísimo peso... ...en primer lugar, su vastísimo y riquísimo patrimonio subterráneo... ...que tiene una referencia mundial... ...sobre todo a partir de Altavira, declarada Patrimonio de la Humanidad... ...en el año 1985... ...y seguida después por otras nueve cuevas... ...pero fundamentalmente por ese venero inmenso... ...que son nuestras 6.500 cavidades... ...y en segundo lugar, nuestros fértiles y feraces valles del interior... ...Cantabria es una tierra segmentada por ríos... ...somos gentes de ríos y de valles... ...todo eso como una hermosa conjunción... ...como una conjunción única y singular... ...se contempla desde el territorio soplado... ...por una parte, esa maravilla geológica... ...llena de arabescos, de excentricidades, de caprichos, de extravagancias... ...que son los 20 kilómetros de cueva topografiados en tres dimensiones... ...con una capacidad increíble de penetración... ...en el mercado turístico desde su apertura oficial... ...allá por el 1 de julio del 2005... ...y en segundo lugar, esa paleta de pintor... ...esa paleta de verdes hermosos, preciosos... ...que son tres de nuestros valles con más características... ...y con más atractivos, Nansa, Valdáliga y Herrerías... ...valles del interior que no tienen esa capacidad de penetración... ...no la han tenido al menos hasta ahora... ...en los mercados turísticos... ...que seguramente no aparecían hace años en las guías turísticas... ...ni en los tratados sobre promoción... ...ni en cuantas publicaciones se ocupan de nosotros... ...pero que tienen fundamentos más que suficientes... ...para servir de introducción en todo soporte turístico... ...que hable de nosotros la tierra cántabra... ...una tierra acogedora, agradable, amable y apacible... ...sez, bienvenidos al territorio de esa plaza". En el corazón de Cantabria... ...se esconde un patrimonio geológico y cultural sin igual... ...en los municipios cántabros de Rionansa... ...Valdáliga y Herrerías... ...se localiza el territorio Soplao... ...ocupando varios miles de hectáreas... ...una reserva natural cuyo subsuelo atesora riquezas únicas... ...la Cueva El Soplao... ...el yacimiento de Ámbar... ...y la historia minera de la comarca... ...transforman al visitante en un viajero en el tiempo... ...un periplo que lo atrapa bajo la delicadeza... ...de las formaciones excéntricas de la cueva... ...y lo encapsula en el Ámbar... ...acercándolo a las historias de los hombres... ...que minaron las montañas. El territorio Soplao es, además... ...un complejo turístico y cultural... ...sus instalaciones y servicios ofrecen al visitante... ...una estancia de calidad... ...adecuada a las más altas exigencias... ...todo ello en un entorno paisajístico único. A 85 kilómetros de Santander se sitúa el territorio Soplao... ...en un entorno con espléndidas vistas a... ...de la Sierra de Peñasagra... ...Alto Campó... ...los picos de Europa... ...el Valle del Río Nansa... ...y el Mar Cantábrico. Muy cerca... ...encontramos pueblos y villas con historia... ...que nos introducen en el paisaje y el paisanaje de Cantabria... ...Santillana del Mar... ...Carmona... ...Puente Nansa... ...Unquera... ...Comillas... ...y San Vicente de la Barquera. Esta última con sus rincones y sus playas... ...es la puerta hacia la Cantabria interior... ...y el territorio Soplao... ...la Cantabria verde... ...de valles y pastos... ...ligada a una historia... ...arraigada a la tierra. Modernas carreteras dan acceso a la comarca del Saja Nansa... ...mostrándonos los sorprendentes desniveles... ...entre las cumbres altas... ...y los fondos de valle... ...por los que discurren sus ríos. Densos paisajes de hayas... ...regados por las aguas... ...como el Parque Natural del Saja Besaya... ...fueron también atractivos... ...para los grupos humanos de la prehistoria. La Cueva de Chufín... ...con sus pinturas paleolíticas de más de 20.000 años... ...es un testimonio único... ...un legado declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aquellos hombres... ...son los antepasados... ...los que arañaron el interior de la tierra... ...en busca de materias primas... ...transformando el paisaje... ...modificando el subsuelo... ...y levantando ferrerías... ...como la cercana de Cades... ...un ingenio que muestra la forma tradicional... ...de transformación y fundición del hierro... ...aprovechando la fuerza de la naturaleza. La Cueva de El Soplao... ...que fue descubierta a inicios del siglo XX... ...debido a la explotación de las minas de la Florida... ...atesora en su interior... ...un patrimonio geológico de gran belleza. Gracias a los trabajos mineros... ...hoy podemos disfrutar del espectáculo que esconde su recorrido. Las primeras labores... ...de mediados del siglo XIX... ...se limitaron a la obtención de la calamina... ...aprovechándose los sulfuros de zinc y de plomo... ...conforme se profundizaba. Al finalizar la primera mitad del siglo XX... ...se alcanzó la época de mayor esplendor. Gracias a los avances en la mecanización... ...a los cambios en la extracción del mineral... ...y al incremento de los derechos de explotación... ...se llegaron a extraer 75.000 toneladas anuales de todo uno. La Isidra, la Clara, la Maestra y la Cuerre... ...junto con la Plaza del Monte... ...son los nombres de las explotaciones más importantes... ...del grupo minero de la Florida... ...que se encuentran en el territorio Soplao. El esfuerzo y la labor de muchos mineros... ...nos abrieron las puertas a uno de los más formidables espectáculos... ...de la naturaleza que podemos hoy contemplar. Los procesos de disolución de la caliza... ...que han dado lugar a las formaciones estalagmíticas... ...hacen de la visita a la cueva de El Soplao... ...un regalo de belleza y colorido para los ojos. La cueva tiene un desarrollo aproximado de 20 kilómetros... ...a los que se suman otros 20 de galerías mineras. De las más de 8.000 cavidades de Cantabria... ...El Soplao es la primera cueva turística abierta al público... ...por su valor geológico. Destacan por su calidad, espectacularidad y abundancia... ...sus formaciones excéntricas... ...que la convierten en una cavidad única. En suelos, paredes y techos... ...el carbonato cálcico bajo forma de aragonito o calcita... ...cristaliza para crear estas impresionantes formaciones. En una estación de estilo Arnubó... ...la recreación de un tren minero de transporte de material... ...nos traslada, a través de la boca del túnel de la Isidra... ...hasta el interior de la cavidad. Una vez allí, se realiza un circuito a pie... ...por diversas galerías y salas... ...adaptadas para personas con movilidad reducida en un 90%. Rampas, pasarelas y una correcta señalización... ...permiten un tránsito fácil y cómodo. La cueva está incluida en el catálogo de monumentos, museos... ...y puntos de interés turístico accesibles para todos... ...de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos. La visita se convierte en una experiencia inolvidable... ...un festival de sensaciones visuales y auditivas... ...que envuelven al visitante. Restos arqueológicos del trabajo cotidiano de los mineros... ...están presentes durante todo el recorrido... ...recordándonos su pasado. La llamada Galería Gorda da la bienvenida al visitante... ...mostrando una profusión de columnas, estalactitas, estalagmitas... ...y excéntricas que brotan por doquier. Pero lo que más sorprende es el juego de colores naturales. El rojo oscuro de los techos y paredes... ...contrasta con el blanco intenso de las elictitas... ...que se reflejan con grandiosidad en el lago principal. El recorrido continúa por la pasarela hacia la sala de los fantasmas. Su nombre deriva de las enigmáticas formas que adoptan los espeleotemas... ...tiñendo la visita del misterio propio de las cuevas. Unos cien metros más allá, desde el mirador de la cuerre... ...descubrimos cómo, de forma natural... ...se aunan bajo tierra los espacios geológicos... ...un legado de la naturaleza... ...y los entornos mineros, un legado del trabajo humano. Volviendo sobre nuestros pasos y por distintos niveles de la Galería Gorda... ...encontramos los centinelas, unas caprichosas estalagmitas. Ellos nos avanzan el celo con que protegen uno de los lugares más impresionantes... ...la Sala de la Ópera, donde las fuerzas de la naturaleza... ...se han conjugado para condensar todo el atractivo de los procesos hídricos. Miriadas de formaciones excéntricas de Aragonito por metro cuadrado... ...observan al visitante, ensemismado bajo un techo mágico... ...de sublime belleza y excepcionalidad. No hay nada comparable, una visita capaz de producir recuerdos inolvidables. Para los más intrépidos que quieren conocer en profundidad el mundo subterráneo... ...y la espeleología, se ofrece una ruta de turismo-aventura... ...un recorrido alternativo que amplía la visita por otras galerías de la cueva... ...como campamento, el órgano y el bosque. Para ello, el Soplau cuenta con un equipo de monitores... ...que acompañan a lo largo de dos horas y media a los visitantes... ...explicando con todo detalle las formaciones de los procesos geológicos... ...que las han originado, además de hacerles experimentar... ...las técnicas de la espeleología deportiva. Una actividad que te hace sentir espeleólogo... ...desde el momento de ataviarse la vestimenta, el casco con luz frontal... ...y el calzado que la organización proporciona. El territorio Soplau ofrece además una amplia gama de servicios... ...para que el visitante se sienta cómodo. Amplios aparcamientos, zonas de esparcimiento... ...con una exposición de escultura contemporánea al aire libre. Asimismo, un espectacular edificio de recepción de visitantes... ...alberga instalaciones modernas... ...como taquillas automatizadas para la compra de entradas... ...y recogida de reservas... ...tienda de recuerdos... ...cafetería... ...comedor con servicio de self-service... ...terrazas y torre mirador. Estructuras de moderna arquitectura... ...que conjugan las técnicas constructivas mineras... ...con concepciones vanguardistas plenamente integradas en el paisaje. Las instalaciones también disponen de salas dotadas del equipamiento... ...necesario para la realización de eventos públicos y privados... ...como reuniones de empresa, cursos, congresos, etc. El complejo de El Soplao... ...cuenta con un equipo humano de profesionales... ...capaz de atender a grupos numerosos... ...ofreciendo un servicio rápido y de calidad. El territorio Soplao es aún más. Desde la puesta en marcha de esta infraestructura cultural y turística... ...la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria... ...apostó por desarrollar líneas de investigación... ...en colaboración con instituciones como... ...el Instituto Geológico y Minero de España... ...y la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. Fruto de ello, en el año 2008... ...se descubrió el excepcional yacimiento paleontológico de Ámbar... ...una resina fosilizada del Cretácico Inferior. Las excepcionales dimensiones del yacimiento... ...su gran antigüedad de en torno a 110 millones de años... ...la excepcional luminiscencia azul... ...y la abundancia y calidad de las muestras que contienen... ...bioinclusiones de insectos y arácnidos... ...hacen de este yacimiento... ...un referente internacional en el estudio de los ecosistemas mesozoicos. Se han identificado y publicado especies de insectos... ...hasta ahora desconocidas... ...que se conservaban en el interior del ámbar. La investigación está permitiendo reconstruir el pasado... ...de una Cantabria tropical... ...con bosques de coníferas resinosas... ...jincos y helechos gigantes... ...entre los que caminaban dinosaurios. El ámbar de El Soplao... ...es una ventana única al pasado de nuestro planeta... ...y puede ser admirado en una exposición... ...situada en el interior de las instalaciones. En la cueva se ha descubierto recientemente... ...un tipo de estromatolito completamente desconocido hasta ahora. Los estromatolitos son rocas laminadas... ...que se originan por la actividad de microbios. Los fósiles más antiguos que se conocen... ...tienen cerca de 3.500 millones de años... ...y representan la primera evidencia de vida en la Tierra. La particularidad de los estromatolitos de la cueva El Soplao... ...de una antigüedad de más de un millón de años... ...radica en que para sintetizar su materia orgánica... ...utilizan una reacción química... ...en lugar de usar la luz... ...como hacen los organismos fotosintéticos. Este hallazgo... ...es fruto de los trabajos de investigación... ...llevados a cabo por miembros del Instituto Geológico y Minero de España... ...la Universidad Complutense de Madrid... ...y la Universidad de Melbourne. El territorio Soplao... ...es un proyecto preferente del gobierno de Cantabria... ...una apuesta global por el disfrute de la ciencia geológica... ...donde se integran recursos, servicios e instalaciones... ...en un extraordinario entorno natural... ...y por la que un entusiasta equipo humano... ...trabaja diariamente para dar una atención de calidad. Ven y disfrútalo... ...te quedarás atrapado. ¡Suscríbete al canal!